Hola, soy Andrea Negrete y yo creo que es un sueño venir aquí y ver a dos grandes equipos. Bueno, yo que soy fanática de ambos y no sé, es mi mayor, mi máximo. ¿Ustedes salieron de León? ¿Vienen de León directamente? Claro que sí, de León. ¿Y van cada 15 días al estadio? Así es. ¿Y qué sienten ahora de ver al equipo acá de que mañana se enfrenta a Barcelona? No sé, como te digo es muy grande porque ambos son mis equipos y el Barcelona también, muy grande. ¿Te imaginaste alguna vez que estos dos equipos estuvieran enfrentando? No, no, la verdad. ¿Qué sientes? ¿Quién es tu jugador favorito? ¿A quién vienes específicamente a ver? A Rafita Márquez porque ya, ya se nos fue y creo que es un grande de México, mi ídolo. ¿Cuándo te desea Rafa que te está viendo? Bueno Rafa, mucha suerte, te vamos a extrañar mucho y pues León es tu casa. Gracias.